Ok, venga de lado un poco, cuando quiera Fajernado Santos, Región Latinoamérica, 15.3 Andrés León, Región Latinoamérica, 15.3 Y la cinta métrica, por favor Fajernado Santos, Región Latinoamérica, 15.3 Y las bolas, las pelotas Ok, las bolas 20 La de 14 14, listo ¿Listo los dos? Qué bello es el amor, vale 10 dólares para hacer el personal job 10 5, 4, 3, 2, 1 Go and roll Ahí está, bien Vamos, sube, sube Sube, sube, sube Bien Verga 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 El loco El loco El baboso del motógrafo El baboso del motógrafo El baboso del motógrafo Contratas a cada dos seguidos. Sí, sí, no, no, no inventes, no inventes. Sube, 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 sube. Andrés. Andrés, pegado al cuerpo siempre. Siempre. Papi Winnie, ya va. Papi Winnie, sube el metal. Te está abriendo mierda los brazos, sube el metal. Pero nada, monta, te da. Eso. ¡Va! Esa mierda, te está abriendo mierda los brazos. ¡Vamos, Andrés, vamos! Que vas bien. ¡Bien! ¡Eso, eso! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Bien! Agarra esa silla, agarra esa silla que está ahí. Agarra esa... Acercale la silla. Andrés, Andrés. Acercale la silla. Acomoda los metales. Eso, te está abriendo mierda los brazos. Eso, me la decido, súbelo. Los metales te bajan bien. ¡Eso! ¡Listo! Y el otro también. ¡Eso! ¡Vamos, Andrés! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bárbaro! ¡Demostra! ¡Hale, no jodas! ¡Qué bárbaro! ¡Mírala cómo está contenta! ¡Mírala! ¡Está en plan! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Fío, vamos! ¡Papá! ¡Dos tres de muertos de los axios! ¡Cuando estés arriba, bajá los! ¡Baja las piernas! ¡Hierna completo! ¡Está aquí! ¡Estén ahí completo! ¡Qué pinca arriba! No becen las piernas de arriba. ¡Robá va bien! Vamos, ¡Dos tres de momentos. ¡Vamos,os! ¡Vamos a andar solísimas! ¡Vamos a andar solísimas! Vamos a quitarla para ver Listo Bien, eso es Una más Fabi Manejamos Bien, eso es Lo hizo Bloquea, viejo, bloquea ¿Cuántos llegan? No pierdas esa oportunidad ¿Cuántos llevan? Vamos, te falta uno Se desentó un pollo Lo vamos a arreglar Ven para allá, cuéntale Ahí se ve la cámara Alumbren con un celular Eso La 9 Arriba de la 9 Ahí Que pegue, Fabi Aléjate de la pared Vamos, Fabi Vamos Proquea, bloquea los brazos Eso Vamos ¡Ese es! ¡Esa no volvó! ¡Vamos, Fabio! ¡Aléjate de la pared! ¡Ese es! ¡Vamos, empujala hacia delante de la pared! ¡Fabio, espérate de la pared! ¡Target, target! ¡Fabio, espérate de la pared! Y no hacia arriba, sino hacia de la pared ¡Es así! ¡Darget, padre! ¡Concéntrate, padre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Concéntrate! ¡Que haga! ¡Ese es! ¡Que haga una curvita! ¡Que haga una curvita! ¡Vamos, Juli! ¡Ese es! ¡Vamos, André! ¡Vamos, André! ¡Vamos, André! ¡Venga, los 7! ¡Vamos! ¡Vamos, bro! ¡Vamos! Las paralelas nos puso el programa para ti, viejo! ¡Vamos! Vamos viejo, vamos Eso, sube Bloquea Bien 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 Vamos 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 ¡Vamos! ¡Vamos, tres! ¡Vamos! Vamos, papi Winnie, saca ese último, saca ese último. Vamos, papi Winnie. Vamos, para que te estés ganando la gente en los bolos, vamos. Vamos, que te sepas el test score, vamos, que te sepas el test score, vamos. No pienses en lo que te debe dar de eso, gracias. No voy a llorar, no voy a llorar. Vamos. Vamos. Vamos, papi. 6.30, ah, pues le he quedado 10% de él. No aguanto, ¿no? Cuánto tiempo, sí. Vamos, papi. Oye, ahí no te combina la batería, ¿tienes la presión? Vamos, papi. Vamos, papi. Vamos, papi. Eso, sube, 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 sube. Ah, eso te lo queh, no es, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Venga, los voy a poner ya, no. No, 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 no. Oye, no, 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 no. ¿Cómo se llama esto? Sí, sí. ¿Cómo se llama esto? No, no, no. Ok, eso te lo queh, no. Cugo. Grande, Fabi, grande, así es. Bien, Fabi, bien, bien. Papi, descansa. Descansa, que te falta uno y lo saca. Son cuatro minutos que te quedan para sacarlo. Claro que lo saca. Descansa, descansa. ¿Dónde quedes? Dale, Fabi. Uno. Listo. Cuatro y medio. Vamos, Fabi, Fabi, vamos. Arriba, Fabi, vamos. Bien, Fabi, mantén el ritmo. Mantén el ritmo para que no lo falles. Mantén el ritmo. Que si para, sea porque tú lo quieres. Papi, ¿sabes qué tal es? No te lo sacas, paciencia, tenés un poquito de perseverancia ahí. Vamos, Fabi. Ya, reincorporate, vamos, dale. Vamos para otro lado. Vamos a ver, dice el mixer. Andrés. Has hecho 20. Vamos. 3 minutos 20. No te bloquees, papi Winnie, no te bloquees, vamos. Que vas bien. ¿Cuánto, Julián? Vamos, que sí va. Vamos, que sí va. Que van los siete Mosselos. Vamos, Fai, vamos, Fai. Termina los over-homers, vuelven los Mosselos. Fai, sal, sal, vamos, sal. Te, papi, te, 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 te. 2 minutos 40. Pegado al cuerpo, hijo, pegado al cuerpo. Papi Winnie, escúchame, si subes y ya estás aquí, haz todo lo posible para que no se te despeguen las manos de aquí, marico, manténlas ahí, saca ese dip, no te baje hasta que lo saques. Patea infinito, grita, llora, marico, pero no te baja. Vamos, mito, vamos. Vamos. Me la duro. Ey, te quedan dos minutos, descansa un pelo, descansa un pelo, descansa un pelo para que lo saques, descansa un pelo. 1 minuto 59, Julián. Fabi, vamos, 2 minutos, 2 minutos. Te quedan dos minutos, vamos. 1 a 1. Sácalo. 1 a 1. 1 a 1. 1 a 1. 1 a 1. 1 a 1, Fabi, 1 a 1. 1 a 45, te queda. 1 a 1. Igual que en la primera ruta, 1 a 1. Asegura, asegura. 1 minuto 20. Necesitas de 1, 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1. 1 minuto. 1 a 1. 1 minuto 10. 1 a 10. Andrés. Vamos, papi, aunque sea un termino para que no sea 10, agárrate un poquito más. Estás casi con los dedos, que te la mitad de la palma, vamos. Eso, ese. Te quedas en 55. Ese es el agarre, viejo, vamos. Ahí. Ahí. 45. 45. Ahora, 1 mozelo. 1 mozelo. 1 mozelo. ¿Anotaron el tiempo en que Fabi? Sí, 1 a 1. 30 segundos. 30 segundos. 1 mozelo, Fabi. 1 mozelo. En 7. 20, obviamente. 20. Vamos, duro, duro. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 2, 4, 5, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 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 Vamos.